¿Qué es el premio CIEPOLO? Estos premios CIEPOLO distinguen cada año a los empresarios italianos y españoles que han contribuido a mantener y estrechar los profundos lazos de España e Italia. España e Italia cuentan con dos sociedades emprendedoras y algunas de sus empresas son líderes mundiales en su sector y han sabido adaptarse a los nuevos retos que ha planteado en estos momentos la economía global. Pietro Salini ha entendido muy bien las reglas del mercado global y la necesidad de internacionalizarse. Es sin duda uno de los empresarios italianos que más ha contribuido a la expansión de las empresas de su país en todo el mundo. También el Grupo Villarmir ha sido uno de los grandes grupos que ha crecido en muy poco tiempo en nuestro país y ha sabido entender bien la importancia de la presencia internacional en un mundo económicamente globalizado como el que vivimos y es sin duda uno de nuestros grandes grupos de éxito. Ambas empresas y ambos empresarios han demostrado que en la actualidad la internacionalización de nuestras empresas es una necesidad y que la colaboración entre nosotros es la garantía para poder afrontar proyectos ambiciosos de éxito en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo en Madrid que es hoy la primera región inversora de España en el exterior. Solo en 2012 las inversiones superaron los 7.000 millones de euros lo que representa casi el 61,6% de toda la inversión en el exterior que hace España. Y por supuesto reiterar mi felicitación a los premiados y les invito a que sigan construyendo puentes que unan más a nuestros países y que nos hagan ser cada vez más fuertes en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!